Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. El día de hoy quiero hablar del tema de quemarlo todo a propósito del tema de la Semana de Resiliente. Pues durante las manifestaciones del Día Internacional de las Mujeres, pues fue muy común la frase, o se escuchó mucho por ahí la frase como de ¡Quémenlo todo! Por otro lado, también había como otra postura como el de ¡Ah, alguien quiere pensar en las paredes! ¡Ah! Bueno, entre estas dos posturas, obviamente me inclino muchísimo más a la postura de apoyo hacia quienes están quemando todo, sobre todo hacia las compañeras. Pero quisiera hacer algunos apuntes sobre esta postura, porque me parece que como hombres tenemos que quemar cosas, pero no lo que estás pensando. ¡Aguanta! Bueno, para empezar quisiera compartirte una anécdota que me pasó hace algunos años. En alguna etapa de mi vida, llegué a consultar con un tipo que hacía Feng Shui. ¡Ah! ¿No? Cada quien, ¿no? Y en una de esas, pues bueno, entre que, no, sí, que mira que esto va para el norte, que esto va para el sur y que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues de pronto él me hizo una pregunta que a mí se me hizo muy significativa. Me dijo, mira, independientemente de que esto funcione o no funcione, la pregunta es ¿qué tan dispuesto estás a sanar, a que todo cambie? Pues sí, ¿no? Así que la respuesta era, pues sí, a huevo, ¿no? Pero entonces me dijo, es que te vas a espantar. Me advirtió que en el proceso de sanación había muchas cosas extrañas o incluso incómodas, por decirlo de alguna manera, que me iban a pasar. Por ejemplo, entre ellas me advirtió, es posible que algo se queme. ¿Cómo? Y pues la explicación que él me daba era que, pues, en China, en estas filosofías, en estos esquemas de pensamiento, el fuego representa una transmutación y un elemento de sanación. Es decir, cuando alguien se decide a sanar algo, entonces algo tiene que quemarse para que eso pueda renacer, ¿no? De las cenizas. Y entonces, pues bueno, el elemento del fuego no es algo tan malo desde ese punto de vista, sino que es algo que nos ayuda a transformarnos. Nada más para cerrar la anécdota del Feng Shui, pues sí, al día siguiente que fue el señor a mi casa, algo se quemó y no, no fui yo. No crean que yo dije, ah, sí, para que coincida. No, 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 sí se quemó algo. No fue grave ni nada, pero algo hay ahí sobre la transmutación y el fuego. Pero los chinos no son la única cultura que vea el fuego de esta manera. Nosotros en México, en la tradición mexica, estaba, teníamos la, la... Ay, sí, teníamos, güey, nada. Bueno, la tradición mexica se tenía la, este, la ceremonia del fuego nuevo, que si no me equivoco es que cada 52 años, si me equivoco, corríjanme por favor, pero cada 52 años se hacían ceremonias, pues de fuego, de quemar los objetos de la familia, los objetos de la ciudad que ya tuvieran que ser transmutados. Incluso está también la ceremonia del té mascal, ¿no? En la ceremonia del té mascal seguramente muchos, muchas de ustedes habrán ido a un té mascal y si no, se los recomiendo mucho. Si vas a un buen té mascal, pero realmente un buen té mascal, por cierto, paréntesis, si quieren un buen té mascal, yo les puedo recomendar a la mejor té mascalera de México. Saludos, Gina. Bueno, el caso es que cuando vas a un buen té mascal, lo primero que te va a decir un buen té mascalero o té mascalera es, vienes aquí a morir. Y entonces uno entra literalmente a ese horno donde está todo tan caliente que te hierven hasta las ideas, precisamente porque la idea es un ritual de sanación. No, 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 es una cosa así como turística, de que te la vas a pasar re chévere y así como de ¡Ah, sí, Agustín, aquí en mi té mascal! No, pues no. La verdad es que como ritual de sanación suele ser bastante intenso y precisamente está el elemento del calor o el elemento del fuego el que está transmutando y pues para la sanación. Pues así creo, yo declaro, esto es desde mi punto de vista, obvio, este, así creo que está la humanidad, estamos en un punto de sanación y efectivamente es necesario que se quemen cosas. Las mujeres están haciendo arder muchas de las estructuras, ¿no? Del patriarcado, del patrimonio, que de hecho, fíjense, voy a hacer un paréntesis etimológico. Patrimonio viene de la raíz etimológica pater, es decir, los bienes del padre, no es casualidad. Entonces, fíjense, están quemando muchísimas cosas que son herencia, ¿no?, patriarcal o patrimonial, ¿no?, y que a lo mejor son el símbolo de algo que se tiene que estar quemando. Pero entonces, nosotros, los hombres, también tenemos muchas cosas que quemar y que quemar sobre todo iniciando con nosotros mismos. Una revolución en la que no estés dispuesto a que se caigan tus propios esquemas, tus propias bases, tus propias barreras, tus propios errores. Si no estás dispuesto a que suceda eso, entonces nomás te estás haciendo güey. ¿Por qué? Porque finalmente este asunto no se trata de yo soy bueno y voy contra los malos, los malos que están allá afuera de mí, ¿no? Aquí me parece que toda la humanidad estamos en un ritual, bueno, estamos en un proceso de sanación. Muchos estamos en ese proceso de sanación, pero para que haya sanación, algo se tiene que quemar. Entonces, pues bueno, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto para quienes están quemando, hombres y mujeres, quienes estamos, están quemando estas bases, esta enfermedad que nos está consumiendo a todos y a toda la humanidad. Ya es necesario un cambio. Y sí, sí hay que cambiar, que se queme todo. Muchas gracias por ver este video. Pues espero que sigas todo el contenido de Resiliente Colectivo en la semana. Un abrazo. Abrazador. Bye.